A mí se me acercan muchas madres y padres que dicen que tienen hijos, que les gusta mucho la paleontología. ¿Qué lectura les recomendaría? Y yo siempre contesto, yo digo, en teatro Shakespeare, en literatura Cervantes. Conocí a grandes investigadores, muy notables investigadores, grandes figuras de la ciencia, que se jactaban de que la última vez que habían ido al cine, había sido hace 40 años y que los fines de semana iban al laboratorio. Pero como anécdota personal, te diré que yo he tenido premios Nobel aquí, de los que me he ocupado y les he ofrecido acompañarles al Museo del Prado, por ejemplo, y me han preguntado dónde está el corte inglés. O sea que eso sigue existiendo, pero no es el modelo científico por el que yo he puesto. Pero yo en esa época, tenía años 70, tenía otro modelo, afortunadamente, que era el modelo francés. Entonces eso me pareció a mí que ese era el ambiente al que yo quería pertenecer. Y me parecía que la ciencia tenía que tener una voz en la sociedad. Yo siempre he sido un iluso. Es una cosa que me decían de pequeño. Siempre estás soñando. Y lo que puedo decir de mi infancia hasta aquí es que mis ilusiones las conservo intactas. Aquí tengo dos libros muy importantes para mí. El libro de la selva, pero la edición que yo leí de pequeño. Sentía fascinación por Mowgli. No, no el de Walt Disney, de ese no quiero saber nada, del del libro de las tierras vírgenes. Entonces yo siempre digo que la frase más triste de la historia de la literatura, por lo menos para mí y se ve que también para otros, es esa frase que dice y aquí se terminan las aventuras de Mowgli. Yo no lo podía creer. Yo decía, pero ¿por qué? Fantasías vasca, este es muy bonito. Este es súper tierno, súper tierno. Baroja es el autor que mejor refleja el alma vasca. Luego me gusta mucho su sentido del humor. Luego Baroja era una persona muy culta, extremadamente culta, que fingía ser una persona ruda, que maltrata el lenguaje y en realidad no. O sea, era todo lo contrario. Y luego además de Pío Baroja aprendió una cosa, y es que el corazón más tierno es en el cuerpo de las personas aparentemente más rudas. Hay muchas cosas muy interesantes. Esta frase, de hecho, el acero y la necesidad, es una frase de Demócrito. Es la palabra clave del libro, que está solo en la inmensidad indiferente, escrito por un bioquímico. Entonces yo dije, yo quiero ser así. Yo quiero escribir así. Cuando vivíamos en Bilbao, empezaron a salir una colección de libros de pueblos de la tierra, de viajeros, antropólogos más bien, que visitaban la Polinesia, por ejemplo, o los pigmeos del Congo, o los esquimales. Y esa colección, que era una colección de LABOR, la editorial LABOR, me fascinó. La tengo aquí entera. Ya ves, estas son las imágenes increíbles, ¿no? Pero mi favorito era uno que se llama Rostros en español, a otro en inglés también, Rostros Bronceados y Arenas Rojas. Y es un libro sobre los aborígenes del desierto central de Australia. Estas vidas de estos aborígenes, lo que contaban era cómo pudo haber sido la prehistoria en cualquier lugar del mundo, ¿no? Los aborígenes australianos, para contar un recorrido, utilizan referencias que están relacionadas entre sí por medio de historias. O sea que el viaje, en realidad, es recitar, repetir la historia. Y entonces, siempre suelo decir, porque tiene Guasa, que en el, donde yo vivía, en el País Vasco, pues los niños jugaban a indios y vaqueros y esas cosas normales de lo que veía en televisión. Pero, en el País Vasco, había un niño, solo uno, que quería ser aborígeno australiano, que era yo. Y lo sigo siendo. Creo que soy el único aborígeno australiano de Madrid ahora. Y no solo eso, sino que tengo, ese es el viaje que tengo pendiente. Ir al desierto central de Australia, y lo haré algún día, a ver a los aborígenes australianos. ¡Suscríbete al canal!